Sin un buen producto no podemos hacer nada, nosotros intentamos abogar a más por kilómetro cero, de ahí todo lo que utilizamos, los cereales sobre todo, al final de lo que nos rodea, no tenemos grandes mares, todo lo que tenemos y a los productos que tenemos. Hemos encontrado un mar excelente, la palometa roja, el camarón cabezudo, el camarón, la papa antigua que tiene un sabor, tierra, el queso impresionante, los quesos que tenemos, la fruta cercana, que hemos tenido varias gente que trabaja en el cultivo ecológico y esa fruta tiene un sabor diferente por la tierra, por el oleaje marino. Nosotros tenemos huerta propia, en la cual nos suministramos de nuestros propios fudiones, nuestras propias verduras, ahí en Segovia más tarde tenemos que santito lágrima, tenemos pimientos, guindillas, piparras. Bueno, pues nos trae sobre todo el buen producto, que es lo más importante, y los productores, que es la base de nuestra cocina, ante todo, producto y productor. Perú es un país mega diverso, por los productos de la Amazonía, los productos hidrobiológicos que tenemos también, y muchos de ellos a su vez todavía desconocidos. ¡Gracias!